Esta canción fue hecha para ustedes. Muy bonito lugar acá por verlo de novia, por el río que va hacia Kirchopla. Saludos amigos donde quiera que esté y saludo a los amigos que me trajeron en este bello lugar. Les agradezco que me haya invitado y que Dios que le diga, que llegan a ver este video. Y acá voy a dejar el video de este bello paisaje. Saludos paisanos de las tierras mas abiertas. Esta canción fue hecha para ustedes. Pueblo tranquilo y hermoso, donde nace el agua, todo lo hace primoroso, mi agua de niño querido. Tierra guacaqueña, tierra mazateca, donde yo nací, lo recuerdo con amor. Tierra guacaqueña, tierra mazateca, donde yo nací, lo recuerdo con amor. Agua de niño querido, agua de niño hermoso, vista de buena vista, de paisaje natural. Agua de niño querido, agua de niño hermoso, mi pueblo yo la quiero con todo mi corazón. Agua de niño hermoso, llegó el sabor. Agua de niño hermoso, una vista muy preciosa, mi agua de niño hermoso, tierra guacaqueña, tierra mazateca, donde yo nací, lo recuerdo con amor. Tierra guacaqueña, tierra guacaqueña, tierra mazateca, donde yo nací, lo llevo en mi corazón. Agua de niño querido, agua de niño hermoso, mujer es muy hermosa, le canto con amor. Agua de niño querido, agua de niño hermoso, el nombre de mi pueblo llevo por delante. Agua de niño hermoso, todo lo hace primoroso, mi agua de niño hermoso, todo lo hace primoroso, mi agua de niño hermoso. Agua de niño hermoso, tierra guacaqueña, tierra guacaqueña, tierra mazateca, donde yo nací, lo recuerdo con amor. Tierra guacaqueña, tierra guacaqueña, tierra guacaqueña, tierra mazateca, donde yo nací, lo recuerdo con amor. Agua de niño hermoso, agua de mi corazón. Agua de niño querido, agua de niño hermoso, vista de buena vista, de paisaje natural. Agua de niño hermoso, agua de niño hermoso, mi pueblo yo la quiero con todo mi corazón. Agua de niño hermoso, mi pueblo hermoso, mi pueblo hermoso.